El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, troleó a su homólogo panista, Ricardo Anaya, por no saber usar un auto eléctrico. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el extitular de la SHCP escribió se le acabó la pila, y acompañó el mensaje con un gif en el que se observa a Anaya Cortés con problemas para encender un híbrido. La animación pertenece a un vídeo originalmente publicado ayer por el diario Reforma, en donde el panista aparece a bordo de una unidad híbrida que no logra encender. En su reporte, el rotativo destaca que el candidato blanquiazul es un abierto simpatizantes de los autos eléctricos, pese a que en la grabación se exhibe el aparente desconocimiento de su funcionamiento. Gracias por ver el video.